Hola amigos de Yaku, hoy estamos en un nuevo video como pueden ver y en este video va a ser bastante cortito ya que vamos a agradecerles por todos los que nos siguieron este año viendo nuestro contenido y ayudando con sus visitas y sus likes, también con sus comentarios tratamos nosotros de ayudarles. Vienen subiendo videos para que ustedes pues respondan algunas de sus dudas y ahora si vamos a decir que viene para el próximo año, vienen cosas nuevas, más información hasta Yaku nos dice que si y viene una nueva sección que ahorita les comentare, van a venir bastante cosas sorpresas y la nueva sección que les invito a que participen es una de que va a ser enviame tu video, el primer video que nos envíen o que no lo den el link de que lo subieron a Youtube va a ser el que pues inaugure esta sección, esta sección se va a tratar de que yo voy a decir que cosas pueden mejorar en sus loros, que no les puede ayudar y así y yo les voy a tratar de ayudar. Y ahora si vamos a decir que pasó con el acuario para los que ya llevan bastante tiempo siguiendo, el acuario pues va progresando y yo supongo que les dejaré un video del acuario y va progresando bastante bien. Ya hay un poco más de peso, siempre hay un poco de bajas pero ya ahorita está todo estable y pues va todo bien, esperamos que Yaku nos acompañe aún más años, ya lleva ahorita 3 años conmigo y espero que sigamos haciendo más videos para compartirles información, tips, y pues eso creo que es todo y los vemos un tiempo después. Y acuérdense el primer video que nos envíen va a ser publicado antes de este año, pero me lo tienen que enviar ya casi ya porque ya va a acabar el año, así que nos veo en el siguiente video, adiós. Gracias por ver el video.